Para ser protagonista, vamos, ¿eh? Este es Silas, le va a dejar el Pampa, lleva el Pampa. Sigue el Pampa, el que lo marca es Javier Zanetti. Este es el Pampa, el que lo marca es Javier Zanetti. Este es el Pampa, el que lo marca es Javier Zanetti. Este es el Pampa, el que lo marca es Javier Zanetti. Se quedó muy pegada a la derecha de la pelota. Muy buena la jugada de Javier Zanetti. Muy buena realmente. Miró como para hacer el pase decidió encarar. Allí va. La derecha de la pelota no le puede dar con fuerza. Cruza Zanetti, que no puede. Vene, Zanetti, trae el primero. Sigue Vene, sigue Vene. Vene, comiso. Espectacular. Que buena pelota sacó Comiso, eh. Habían perdido Imai en última instancia Sanguinetti. Le pegó el surgazo. Vene un poco exigido por el perfil. Pero qué bien que fue Comiso. Vene, que levantaba la mano. Allí está Vene para Silas. Silas. Agenda Vene. Agenda Vene. Comiso, salvando a Vene. Frente a la pelota está Neto. Para la jugada preparada se acerca Silas Neto. El rebote. Comiso, que no puede. Gol. Gol. Ruggieri. Gol. Gol. De San Lorenzo del Magro a los 10 del segundo. Es Carlos Fredo Ruggieri. San Lorenzo del Magro a uno. Valdil cero. y el tiro libre ha clavado que iba a ser así meto, si las meto la truta sale rozando, el defensor se desprende bien Ruggeri con los pies comiso, intenta, le queda otra vez en azul a Ruggeri, con un trabajo enorme para poder concretarla pero con una gran oportunidad observen que Ruggeri llega, carándole a todos porque estuvo metido, estuvo enchufado en la jugada, para aprovechar precisamente esa prota que se había desviado más tranquilo Bambi allí Arevalo y Netuzio había ganado Maciel, insiste San Lorenzo del Magro, con Cucho, Cucho Maciel, Otuzio ay Eduardito, querido, lo que te ha devorado hermano te asustaste, que te pasó querido señoras y señores sería el contraataque allí estaba intentando golpea la pelota cerca del palo a Isaac desde el arco acá pasa entre medio de los ojos del Zamaga van a ver, Zamaga acomiso, se abre se engancha en el piso cuando quiere llevarse la pelota con la parte interna y va quien salió en el contraataque y aquí el árbitro entiende que Pazet desvía la pelota Benet el Pampa en posición adelantada eso es lo que marca Gilberto Tadeo el juez de línea aquí está Neto Silas libre que buena pelota que pusieron Panchito Acelo salva comiso desierro de comiso Macaya ahí está Ribadero que queda de frente a la pelota le pega muy bien comiso otra vez Neto antes había habido una muy buena jugada de Sila este es el Pampa el Pampa el Pampa Benet que pared el Pampa señoras y señores lo bajaron al Pampa y tiro libre que favorece lo amonestó Lorenzo pero estaba amonestado Lorenzo querido sí, entonces se tiene que ir ¿estás seguro que era Lorenzo? allí se está fijando allí Silas lo avivó lo raja como corresponde a Lorenzo tiro libre que favorece a San Lorenzo de Almagro peligrosísimo para Bantel quiere acariciar esa pelota Silas como hizo no ve nada Paulo Roberto Silas Silas ¿te acordás como le pegabas en Brasil? ¡Silas! Comiso no podía llegar ni en auto aquí está Neto para atrás viene Ribadero prefieren con Galeto Galeto aquí está Panchito no vale ni lo grite ni siquiera fue Neto San Lorenzo tras el segundo Neto Comiso que bien cortate López dame bola negro y ya ya Rossi marca señoras y señores Neto le dejaba la pelota al negro Benet San Lorenzo quiere el segundo antes que termine el partido el centro es de Benet el Pampa y vos lo podés creer Bambi allí metía esa pelota el jugador Tomasiel manutencional de Alex Rossi sigue Alex Rossi el remate de Camus el rebote de Ulleri milagro en el arco de San Lorenzo rebota la pelota en el cabezón lo desubica Apacet se ha salvado San Lorenzo del Magro este es Benet arranca el negro y su fuerza Silas que quiere tres contra dos el Pampa solo este es el Pampa para liquidar el partido ahora o nunca el Pampa Silas posición adelantada no lo grite Silas allí está el Pampa Bambiallo clara posición adelantada de Silas todavía no intenta otra vez Silas lo echaron al Bambi no lo echaron como se sufre Bambi en un emotivo segundo tiempo San Lorenzo del Magro acaba de ganarle a Banfield por 1 a 0 ¡Gracias!